Hola Cleófilos, un paseo por la historia. Esta semana venimos a hablaros sobre uno de los imperios más poderosos del Próximo Oriente en la Edad del Bronce. Pese a ser poderosos, tuvieron algunos momentos de declive y aunque perduró cerca de 500 años y llegó a rivalizar incluso con los egipcios y los asirios, desapareció en los anales de la historia casi de improviso. Así pues, calzaos las sandalias y acompañadnos. Saludos Arnau, veo que has vuelto de las vacaciones con las pilas bien cargadas. Muy buenas, pues sí, aunque buena parte de ellas me las he pasado el sol excavando. Pero sí, sí, yo me lo paso pipa, así que recargadísima, sí señor. Bueno, pues nada, ya que estamos aquí, pues en primer lugar informaros de que empezamos la segunda temporada de Cleófilos, un paseo por la historia, que estamos muy satisfechos con el resultado de esta primera temporada que ha finalizado con este especial que hicimos sobre Pirro de cinco episodios, que ha sido todo un éxito, ¿no Arnau? Sí, sí, por supuesto. Y la opinión de la gente muy buena y bastante bien, la verdad. Yo creo que ha sido una buena serie para un poco pasar este calor horrible que ha hecho. Y nada, como siempre, pues querría agradecer, supongo que hablo en nombre de los dos, al apoyo que nos habéis dado e incluso en verano, que quizás sería un poco, bueno, excusable que hubiera bajado el nivel de escuchas, pero ni mucho menos. Y incluso quizás hablo un poco más por mí cuando, porque soy un poco el que se encarga más de la parte de YouTube, de la edición del vídeo y todo esto, que la verdad es que me ha sorprendido mucho y quiero hablar ahora en ese momento exclusivamente a los que nos escuchan por YouTube y daros las gracias porque la verdad es que por el trabajo que conlleva, la verdad es que es, bueno, se agradece que haya también un poco de respuesta, ¿no?, de feedback de, pues, de nuestros suscriptores, en ese caso de YouTube y, bueno, ya somos más de 140 suscriptores, que no está nada mal. Y, bueno, ya supongo que, Sergi, si quieres decir algo más de iVox, que creo que los números suben un poco más. Son muy buenos, sí, tenemos unos números muy buenos, no nos podemos quejar, tanto de los programas más recientes de esta saga de Pirro que hemos hecho para concluir la primera temporada como de los primeros programas, pues, nos hemos dado cuenta, pues, que nos escucháis, que nos hacéis comentarios, que nos hacéis sugerencias y ya desde aquí, pues, aceptamos el, o nos comprometemos, tanto Hernado como yo, pues, para esta nueva temporada, pues, ir incluyendo algunos programas en los que hablaremos sobre esas propuestas que nos habéis hecho los oyentes, ¿no?, que para eso nos debemos al público, y, pues, nosotros solo nos somos más que divulgadores y lo único que hacemos es expresar vuestras necesidades, ¿no? Y desde aquí, pues, ya nos comprometemos, ¿verdad, Hernado?, a cubrir esas exigencias o esas demandas por parte del público. Sí, por supuesto, de hecho, pues, ya hay bastantes proyectos en marcha que ya iremos viendo en esa temporada. Incluso me atrevo a decir, porque puedo prever el futuro, que en el futuro muy próximo van a haber ya alguna respuesta, algunas de las propuestas que nos hicieron los oyentes, en ese caso de iVox, en sus comentarios. Así que, sí, sí. Bueno, pues, también desde aquí os queremos agradecer el apoyo que nos habéis dado y, Sabed, también nos hacemos conocedores de que hemos abierto una nueva vía de apoyo a nuestro podcast mediante iVox con, lo veréis cuando abráis el audio, que habrá, pues, una especie de pestañita donde pondrá apoyar este podcast y, desde aquí, pues, solo de manera desinteresada y sin obligación, porque esto no es una obligación, sino que es un placer y lo debe ser para vosotros, aceptamos, pues, cualquier tipo de apoyo monetario o ayuda para que todo esto pueda seguir adelante. No es ni mucho menos obligatorio, ya lo decimos, simplemente, pues, es una opción que nos ha dado iVox y que nosotros, pues, estamos dispuestos a aceptar, pues, porque toda ayuda es bien recibida, ¿no, Arnau? Sí, porque hay que recordar que también, quieras que no, al final hay algunos, pues, que no es nada importante, pero que hay algunos costes de mantenimiento del canal, algunas cosillas que, bueno, evidentemente es una inversión y la hacemos sin ningún problema, porque narices que nos gusta y ya está. Correcto. Pero, bueno, siempre se puede mejorar, se pueden hacer inversiones de material, por ejemplo, para, pues, poderos ofrecer una experiencia auditiva mejor, para mejorar la calidad, quizá, del audio, y, bueno, pues, eso, pues, requiere sus denarios. Eso es. Quieras que no. Sí, pues, nada, yo pienso que con esto, con este breve resumen que os hemos hecho ya de cómo va a ser la segunda temporada, que esperemos que sigáis escuchándonos y que os mantengáis fieles y leales a nuestra causa, pues, si os parece, pues, vamos al tema de hoy, ¿no? Porque realmente hemos empezado, hemos avanzado algo sobre una civilización o un imperio muy poderoso del Próximo Oriente, la Edad del Bronce, y todavía nos hemos dicho quiénes son. Pero, bueno, esto nos lo va a resolver ahora mismo, Renau. Sí, sí, por supuesto, pues, en este canal nos gusta dejar un poco con el misterio. Somos un poco crueles en ese sentido. Pero, bueno, ahora estamos para solucionarlo. Estamos hablando, evidentemente, quizá alguien ya, bueno, se ha hecho un poco la idea, de los hititas. Esa civilización se asentó en la zona de Anatolia y en su momento llegó a ocupar prácticamente toda su extensión, incluyendo la isla de Chipre, parte de Siria y zonas de Mesopotamia. Lamentablemente, y como, bueno, sabemos que suele suceder a los grandes imperios, bueno, finalizó su ciclo de vida y acabó sucumbiendo, como ya hemos comentado antes, casi en un abrir y cerrar de ojos, como pasaba bastante, bueno, pasaba demasiadas veces en ese tipo de reinos barra imperios del bronce, finales del bronce. Pero, quizá, Sergio, nos podrías decir quiénes fueron los culpables de su caída. Pues supongo que muchos de vosotros ya os haréis una idea, porque ya también hablamos sobre ellos en su día. Hicimos también un programa en Cleófilos en el que hablamos de esta marabunta, ¿no?, porque se le puede llamar así, ¿no?, una marabunta de una amalgama de pueblos que surgieron del norte, ¿no?, y que empezaron a destruir o acabar con esas estructuras o esos imperios, como bien ha dicho Arnaud, de la Edad del Bronce, ¿no?, los llamados pueblos del mar. No hablo de otros. Aquellas gentes que emigraron masivamente y destruyeron, pues, todos esos poderosos reinos que se habían convertido en poderosos y que habían dominado el final de la Edad del Bronce, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, el periodo de esplendor de este imperio y Tita, os lo vamos a enmarcar para que os podáis situar cronológicamente, estuvo quizá enmarcado entre los siglos XVIII y XV, ¿no?, y perdón, y XIII antes de Cristo. Sí, estuvo enmarcado entre los XVIII y XIII, lo que hemos dicho, unos 500 años más o menos, que ahora quizá, hablando de estos márgenes temporales tan largos, pues lo vemos como muy poco, ¿no?, pero realmente 500 años dan para mucho. Claro. Haciendo un poco de historia sobre este pueblo, sobre este imperio y sus orígenes, parece ser que, pese a que no disponemos de demasiadas fuentes sobre su procedencia geográfica, se habla de que eran originarios de las estepas de Asia Central y que emigraron hacia la parte de Anatolia, lo que es la actual Turquía. Sí, y si me dejas añadirlo, sabemos que hablaban una lengua indoeuropea y que lograron imponerse a los habitantes originales de la zona anteriormente nombrada, me refiero a Anatolia, culturizándoles y, además, asimilándoles de manera general. Por lo que respecta al nombre, se les dio ese nombre porque se establecieron en la zona de Anatolia conocida como Hatti, con H, digamos. Las fuentes, como ya hemos dicho antes, son bastante escasas en ese sentido, pero nos hablan de una primera ciudad hitita que se llamaría Nesa. Fue un monarca, Telepinu, quien dejó testimonio de las hazañas de sus predecesores en un edicto escrito posteriormente a ellos. Hay que recordar que en esa época, pues, primero que se escribía mayoritariamente en tablillas de arcilla o de... Sí, digamos que de arcilla. Y por eso ha sido bastante complicado que se conservasen, principalmente porque en muchos casos, si no en la mayoría, esta arcilla no estaba cocida. Es decir, no se había cristalizado y, por tanto, era... Bueno, es que se degradaba muy fácilmente. Y al final, en una excavación, y lo digo como arqueólogo, es imposible diferenciar una tablilla de arcilla de la tierra que hay al lado. Y por eso, pues, es imposible conservarse. Y solo se han conservado, y solo conservamos las tablillas que se han, digamos, se han quemado en un incendio. Por eso encontramos documentos en palacios incendiados como serían, pues, algunos palacios de esa zona del bronce de Mesopotamia. Suerte de los pueblos del mar, ¿no? Que llegaron y arrasaron con todo, ¿no? Aún les tenemos que dar las gracias a que algunos testimonios han quedado recogidas gracias a esa destrucción que hicieron ellos, ¿no? Bueno. Sí, lo hacían para conservarlo, para que los historiadores del futuro tuvieran trabajo. Bueno, nos ha ido relativamente bien, o sea, que esta llegada de los pueblos del mar fue un desastre o supuso un desastre para los imperios de la edad del bronce, pero quieras que no, pues, nos ha servido a los arqueólogos y los historiadores más modernos, pues, para poder conservar eso, esa poca información que queda sobre estos hititas, por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las fuentes y de la expansión del imperio hitita, pues, sabemos que hace mediados del siglo XIX antes de Cristo, poco antes de que emergiera el nombre o que se le diese ese nombre de imperio, mediante un tal Anitas, que era un príncipe, sabemos que este príncipe logró conquistar las ciudades de Kanesh, lo que era la Nesa que ha comentado antes Arnau, y Hatusas. Kadesh era un reino muy importante en la zona, de los más prominentes de la edad del bronce tardía, y aparte de la ciudad homónima comprendía una extensión o una extensa región que lindaba al oeste con el reino de Amurru, al norte con Katna y al sur con Biblos y Damasco, o sea, imaginaros la extensión de este reino o de esta ciudad de Kanesh, ¿no? Su importancia estratégica como cruce de caminos de caravanas entre Siria y Anatolia y su fertilidad le hacían un reino muy rico, pero a la vez una presa muy deseable. Y aunque realmente al que se le concede el privilegio y el honor de ser el fundador del imperio es a un tal Labarnas, no al que os hemos dicho antes, Anitas. Anitas empezó esa expansión, esas primeras apropiaciones de ciudades ajenas, pero fue Labarnas, un sucesor suyo, el que realmente fundó el imperio hitita, propiamente dicho, ¿no? Este rey se encargó de agrupar diferentes ciudades-estado y pequeños reinos bajo su autoridad. Llegó a destruir la ciudad de Hatusa, que posteriormente se convertiría en la capital del imperio, y eso significa que fue reconstruida, ¿no es así? Sí, sí. De hecho, la historia no termina aquí porque su hijo, Hatusiris I, la traducción sería hombre de Hatusa, empezamos a ver que la ciudad de Hatusa empieza a tener una importancia en ese reino, de momento lo llamaremos reino. Este hombre fue quien la reocupó y fundó allí la capital de su reino por su ubicación geoestratégica importante, preeminente. Este rey logró expandir las fronteras del imperio al máximo que se conoce. Conquistó la zona meridional de la actual Turquía y posteriormente se fue al este para apoderarse de las ciudades del norte de Siria. O sea, como veis, este Hatusiris fue un gran conquistador, ¿no? Fue el forjador del imperio del imperio hitita, ¿no? Un sucesor suyo, para ser más concretos, un nieto de nombre Mursilis I, logró conquistar la ciudad de Alepo. E incluso, dicen las fuentes, que llegó hasta Babilonia y la saqueó. O sea, imaginaros qué periplo o hasta dónde avanzaron las tropas de los hititas, ¿no? La distancia de la capital hizo prácticamente imposible que la ciudad quedase bajo la órbita hitita, ya que, como hemos dicho, quedaba muy lejos de Hatusa, ¿no? Por lo que se vieron forzados a abandonarla. Bueno, podríamos decir que esa gesta no sirvió de mucho, pues el ejército fue vencido por otro pueblo, el de los Urritas. ¿Y quiénes son los Urritas? Pues seguramente cuando os diga que se constituyeron en un poderoso imperio como fue el de los Mitanni, ya os suene más, ¿no? Mitanni y Titas siempre rivalizaron un poco por esa parte del territorio, ¿no? Este Mursilis logró regresar a su capital después de su experiencia o de su expedición en Babilonia, pero allí fue asesinado por su propio cuñado. Bueno, podríamos decir que en la antigüedad era una cosa bastante habitual, ¿no, Arnau? Eso de que te esperasen con las manos abiertas y luego te apuñalasen por la espalda, ¿no? Sí, ya dice el dicho de que las cosas de Apalacio van despacio, pero los complots no entran... Van muy rápido. Sí, no entran dentro de la sabiduría popular, ¿no? Pues sobre los monarcas posteriores realmente se sabe poco. Más bien se podría decir que se limitaron a mantener sus dominios a salvo, bueno, a salvo de los ataques de enemigos exteriores como los Kaskas, que sería una tribu salvaje situada al norte de Hatusas y que realmente fueron una pesadilla constante para ellos. Llegamos entonces hasta el anteriormente nombrado Telepinu, que hemos nombrado hace ya bastante rato, quien se encargó de establecer un edicto para asegurar el ascenso de los herederos al trono, que garantizase la continuidad de la dinastía real. En ese periodo poco conocido realmente, crece un imperio vecino a los hititas que rivalizaría, como ya ha comentado Sergio, por el control de la zona y del cual ya hemos hablado anteriormente, como sería Mitanni, ¿no? El reino de Mitanni. Sí, esos sus ritas que rivalizarían por el control de la zona y que, como veremos posteriormente, también sufrieron los avatares de los pueblos del mar, porque tampoco se salvaron, que los pueblos del mar no diferenciaban, ¿no? En cualquier caso, en el año 1375 a.C., ya estamos en el siglo XIV, un joven monarca de nombre... ahora os lo voy a decir porque es un poco complicado, ¿no? Supiluliuma logró sobrevivir o revivir al estancado y tocado imperio, que en ese momento, pues como ya ha dicho Arnau, estaba más a la defensiva que a la ofensiva, ¿no? Entonces, este joven monarca reconquistó los territorios perdidos por sus predecesores y, tras dominar de nuevo las ciudades estado de lo que es la actual Siria, sometió a esos Mitanni, a los hurritas, y tras infligirles dos duras derrotas, consiguió saquear su capital y los convirtió en un reino vasallo suyo. O sea que, como veis, los hititas lograron someter, en cierto modo, a los Mitanni y convertirles en sirvientes o en vasallos. Este rey, Supiluliuma, siguió una política que le sirvió de mucho. Tejió una red de estados o reinos pequeños vasallos gobernados por monarcas afines y leales a su persona. Se sabe que incluso se reforzaban en sus juramentos con matrimonios de conveniencia con miembros de su propia familia. Pues sí, seguimos en la familia y su sucesor e hijo, Mursili II, extendió todavía más los dominios del imperio, llegando incluso hasta las costas del mar Geo, e incluso las fuentes hablan de que se enfrentó a los ayahuas, de los que hablamos en el programa de los pueblos del mar y a los que se tiende a identificar con los saqueos o antiguos micénicos. Todo nos lleva al mismo sitio, ¿no? A los orígenes de los pueblos del mar y todo ese periodo convulso, porque realmente es que la Edad del Bronce, y sobre todo el final de la Edad del Bronce, fue un periodo bastante convulso y en el cual las fuentes son bastante escasas, ¿no? Volviendo a los hititas, quizá uno de los monarcas más conocidos por las fuentes fue el siguiente, el sucesor, Muatali II, que se enfrentó al poderoso imperio egipcio de Ramsés II en la famosa, o famosísima, debemos decir, batalla de Kadesh. Y es que las ambiciones de Ramsés II le llevaron a querer expandirse demasiado, y en ese afán se cruzó con los hititas, en un territorio, podríamos decir, fronterizo, que no acababa de ser de un reino o de un imperio o del otro. Entonces, pues, como comprenderéis, la guerra fue inevitable. Era cuestión de tiempo que los dos imperios chocasen, y el choque se produjo, pues, en Kadesh. Digo que este rey fue famoso, pues, porque las propias fuentes egipcian recogen datos sobre la batalla, no las fuentes hititas, porque ya hemos dicho que son bastante exiguas. Pero bueno, si te parece, Arnau, vamos a lo que a la gente le interesa, que son los porrazos, ¿no? Sí, no lo podéis haber dicho mejor. En ese enfrentamiento, que tuvo lugar entre el 1275 y el 1274 a.C., parece que quedó en tablas, aunque Ramsés II se encargó de dejar bien esculpida su victoria sobre los rivales. Lo más probable, realmente, es que los egipcios consiguiesen una victoria pírrica, algo que realmente casi no se supo ni que fuera victoria, y que ahora, gracias a que seguro habréis escuchado nuestro programa de pirro, ya sabéis que significa una victoria pírrica. Lo que sí que es cierto es que, tras la batalla, ambos imperios, que eran, pues, bastante poderosos, firmaron un acuerdo de paz que quedó sellado por escrito en los dos idiomas, el hitita y el egipcio, en sendas tablillas de plata, de las cuales se han conservado unas copias en arcilla, que os pensabais, en Karnak, en el templo de Amón. Para saber más sobre esa batalla, que estuvo bien documentada, podéis consultar las fuentes mismas, pues, lo explican con detalle, aunque con ese estilo un poco enrevesado y un poco, bueno, carcamal, de las fuentes egipcias, ¿no? Un poco deificando al faraón y esas cosas que hacían, aparte de momificar gatos. De todas maneras, si me permites aquí hacer un apunte, Arnau, y es que sobre la batalla de Kadesh, no os diré que tenéis que escuchar ese relato de las fuentes egipcias, pero sí que os remitimos al programa de nuestros queridos amigos de la Biblioteca Perdida, y ellos tienen un monográfico sobre la batalla de Kadesh, donde nuestro amigo Vikendi, Vikendi Goikouria, hace un relato un poquito basado en las fuentes y basado un poquito también en su manera de percibirlo, sobre la batalla de Kadesh. O sea que, desde aquí, os invitamos a que lo busquéis en la extensa bibliografía documental que tienen ellos, busquéis el programa que habla sobre la batalla de Kadesh, y os podréis hacer quizá una ligera idea de cómo pudo ser el enfrentamiento. Bueno, con este apunte ya hecho e invitados que dais, pues seguimos nosotros con el relato, y podemos decir que el enfrentamiento con Egipto provocó que la vecina Siria aprovechase para extender sus dominios sobre los restos que quedaban del Imperio Mitanni. O sea que los asirios al quite como estaban, aprovecharon que los hititas estaban en esa guerra, o en esa pseudo-guerra con los egipcios, para lanzarse a la conquista del reino vasallo, del reino Mitanni, que era pues aliado o vasallo de los hititas. O sea que podemos decir que otro enemigo más aparecía en las fronteras orientales del Imperio Hitita, o sea que se tenía ya varios frentes abiertos, ¿no? Sabemos que los asirios lograron derrotar a los hititas en la batalla de Nijirilla, y hacerse con amplias zonas mineras, incluso con la propia Babilonia, o sea que los asirios tontos no eran tampoco, ¿no? Tras unos años de paz, una nueva amenaza se cernía sobre ellos, y es que ya llegamos a ese periodo crítico en el que los pueblos del mar empiezan a aparecer, y nos estamos situando en torno al año 1190 a.C., y estos pueblos del mar, pues como sabéis cuál fue el resultado, pues dieron buena cuenta de sus dominios y los borraron para siempre de la faz de la tierra e incluso de la memoria, por lo menos hasta finales del siglo XIX o mediados del siglo XX, que es cuando empiezan a salir una serie de información o una serie de tablillas en excavaciones en la zona de lo que fue las antiguas ciudades hititas, ¿no, Hernán? Sí, pero ¿por qué no se sabe apenas nada de los hititas? Lo hemos comentado un poco antes, pero puede decirse que apenas quedó nada de ellos. Los pueblos que ocuparon sus territorios tras su desaparición no hicieron nada para mantener su memoria, y de hecho no sería hasta el año 1834 cuando Charles Texier descubrió las ruinas de una antigua ciudad cerca de la aldea turca de Bogatskoy. Posteriormente se identificarían con la capital hitita, Atusa, pero en ese momento realmente no se sabía a quién correspondía. Posteriormente se descubrirían varias piezas que contienen una escritura desconocida y no será hasta finales del siglo XIX cuando se identifique esta caligrafía con el antiguo pueblo hitita que menciona la Biblia. A principios del siglo XX, de nuevo en Atusa, se descubren más de 10.000 tablillas, algunas de ellas bilingües, que ayudarían a comprender con más detalle la lengua. A mediados del siglo, de este siglo, digo del siglo XX, el hallazgo de nuevos textos acabó ayudando a descifrar la lengua de manera definitiva y a fijar algunas fechas de la historia de esta civilización. Por ejemplo, hay que recordar las tablillas del Tratado de Kadesh, por ejemplo, que estaban redactadas, eran tablillas bilingües, y por, digamos, piedras de rosetas como estas, pues siempre se ha podido un poco descifrar esas lenguas antiguas. Pero ya decimos, esto os lo comentamos, que aunque sean tantas tablillas, pues realmente queda mucho por descubrir, o esta civilización, o este pueblo, o este imperio hitita, pues ha pasado a la historia, o las anales de la historia, como un pueblo casi desconocido, porque la información que tenemos de él respecto a lo que puede ser Egipto, o lo que puede ser Grecia, Roma, etc., pues es ínfima, ¿no? Es muy mínima, ¿no, Arnau? Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, es bastante, bastante poco, realmente. Bueno, pasemos a hablar ahora un poquito sobre la sociedad hitita, ¿no? Os hemos hablado sobre la expansión y el auge y luego la desaparición del imperio hitita, pero os hablaremos un poquito sobre las estructuras de la propia sociedad hitita, ¿no? Por la información que poseemos, la poca que poseemos, sabemos que eran conocidos por trabajar muy bien el bronce. Además, conocían una técnica que les permitía obtener el hierro. Guardaron muy bien ese secreto, ya que en ello basaban su comercio. Pero, pese a saber sobre ese metal, sobre el hierro, debemos decir que era escaso y difícil de obtener, por lo que la mayoría de sus armas y armaduras seguían estando hechas en bronce. Quizás, si hubiesen dispuesto de más hierro, la cosa hubiese cambiado y habrían podido hacer frente a las invasiones de los pueblos del mar, ¿no? Que, como sabemos, pues, tecnológicamente ellos sí que disponían de hierro porque quizá tenían más yacimientos o habían podido tener acceso a más material de este tipo para poder forjarlo y eso les dio, pues, cierta supremacía sobre los imperios a los que dominaron, ¿no? Eso ya lo hablamos en su día en el programa de los pueblos del mar, al cual, pues, también nos remitimos, pues, si queréis saber un poquito más sobre el tema. Si no lo habéis escuchado todavía, pero como sabemos que hacéis bien los deberes, seguramente sabemos que los habéis escuchado ya sabemos de que estáis al día, ¿no? Sobre el tema de los pueblos del mar. Además de todo lo que os hemos dicho sobre los metales, sabemos que fueron grandes escultores y que trabajaban muy bien la piedra. Como antes hemos comentado, la lengua era indoeuropea y escribieron tanto en jeroglífico como en cuneiforme. Quizá ese bilingüismo de las tablillas, pues, permitió que se pudiese descifrar cuando se encontraron esas tablillas allá por mediados del siglo XX, como ha dicho antes Arnau. Sí, sí. En cuanto al ejército, podemos afirmar que era realmente poderoso. En las campañas principales podía estar formado por cerca de unos 30.000 soldados, que en esa época era una burrada. Era el propio rey el que comandaba las tropas en la guerra y se rodeaba de sus nobles que dirigían unidades menores. Destacaban también por el uso de carros de guerra, muy extendidos en los ejércitos del Próximo Oriente de la Edad de Bronce, y en lugar de llevar dos hombres, los carros hitistas llevaban tres. Esos tres siendo el conductor, que ya de por sí necesita las dos manos y toda su atención para guiar el carro, el portador del escudo, que es el que protege el lancero. Es decir, es, digamos, una arma compleja en ese sentido. Y eso aportaba una ventaja táctica, por ejemplo, contra los carros egipcios que solían estar llevados por dos personas. Había el que guiaba el carro y después el que llevaba el arco y las flechas o la lanza, pero en todo el caso eran dos, no tres. Al mismo tiempo se usaban armas de largo alcance, como hemos comentado, como los arcos, aunque también se usaban las hachas, las lanzas y las espadas en forma de hoz. Siempre podemos pensar también en las típicas espadas egipcias, pues algo similar se usaría. Se usaban también armas de largo alcance. También sabemos que en los asedios se usaban diferente armamento que nos podría parecer anacrónico, pero no lo es. Porque sabemos por el asedio de Ushu, una composición literaria hitita escrita en Acadio, y datada durante el reinado de Hattusiri I. Estamos hablando de entre el 1650 y el 1620 a.C., ya que se usaban torres de asedio, arietes y rampas de tierra. Algo que nos podría parecer de los tiempos de Alejandro, pero no. Realmente en el bronce final ya se usaban estas terminas. Hombre, serían diferentes, ¿no? Serían quizá más rudimentarias, pero el funcionamiento y la utilidad pues era la misma, ¿no? Obviamente las ciudades y las murallas eran altas y los hombres, los ejércitos asediadores pues tenían que ingeniárselas pues para conseguir máquinas que les facilitasen el ataque y el control de las ciudades, ¿no? Entonces tiene su lógica pues que apareciesen estas primeras máquinas de guerra, quizá estas protomáquinas de guerra de tiempo de Alejandro que usarían después los romanos, pero ya es mucho, ¿no? La mayor parte del pueblo llano sabemos que se ganaba la vida con la agricultura, pero en los grandes núcleos de población como podía ser la capital, la propia capital Hattusa, existía un nutrido grupo de artesanos. También existían mercaderes o incluso médicos que se ganaban la vida a lo que era intramuros, ¿no? Dentro de los muros de la ciudad. La población libre sabemos que estaba condicionada por un rápido declive demográfico causado por las guerras, las enfermedades, la baja natalidad y los desastres naturales. Como veis, era importante tener hijos a mansalva pues porque muchos se quedaban por el camino, ¿no? Pero esto también podríamos decir que es un mal endémico en las sociedades más antiguas, ¿no? Donde las medidas sanitarias o higiénico-sanitarias pues no eran tan buenas como las que tenemos ahora. Guerras, también las guerras y las epidemias pues como comprenderéis también son elementos que pueden hacer que baje la población y eso forzaba a los matrimonios pues a engendrar muchos hijos, sobre todo si se tenían que trabajar las tierras, ¿no? Para solucionar este problema pues también sabemos que los hititas llevaban a cabo una intensa política de reasignación de grupos de población cautiva, o sea, imaginaros, con los cuales se repoblaban grandes extensiones de tierra de su imperio. Esa práctica, por ende, sabemos que era poco efectiva ya que mucha gente moría en los traslados o en el proceso de aclimatación al nuevo hogar. Además de que los colonos forzosos pues no estaban familiarizados con los cultivos de esas nuevas tierras, ¿no? Así muchas veces pues Hati, el reino, el imperio hitita, como se le conocía Hati, tenía que importar grano de Siria y Egipto y se ganó a pulso el apodo de miserable país de Hati, como le llamaban los egipcios, ¿no? Sabemos también que los templos y palacios, como toda civilización de la Edad del Bronce que se preciase, eran los centros de la estructura política y económica y desde ello se articulaba toda la actividad comercial de las ciudades. Pues sí, y ya que hablamos de los centros de poder, en cuanto a la parte religiosa, podemos afirmar que el panteón disponía de divinidades propias, pero también de otras procedentes de otras culturas, como por ejemplo la de la Urrita, ¿no? La de Mitanni. Porque hay que entender que esa zona pues es una zona de paso, incluso los propios hititas originales no eran de esa zona, sino que vinieron de fuera. Así que se produjo una mezcla cultural y religiosa que es completamente comprensible y no es un únicum en la historia porque realmente lo encontramos en muchos lugares. A diferencia de otros imperios coetáneos, el rey hitita era tratado como un mortal escogido por los dioses, pero no era ni un dios ni el hijo del dios. Las tablillas halladas en Natusa han permitido también conocer algunos mitos sobre la civilización hitita, aunque pocos están completos y la mayoría, igual que algunos dioses, también son de influencia urrita. Bueno, pues con esto yo creo que os hemos hecho un repaso más que completo sobre lo que fue el imperio hitita. Os hemos dado cuatro pinceladas, pero también nos hemos extendido un poquito en lo que era la sociedad hitita, la religión, la estructuración y la jerarquización política, social y económica del momento. Esto en base, como ya hemos dicho, a toda la poca o escasa información que ha llegado hasta nuestros días. Pues nada, Jornao, si quieres lo dejamos aquí. Para ser el primer programa nos hemos extendido bastante. Esperamos que os haya gustado el tema que hemos tratado hoy y como ya os hemos avanzado al principio, en esta segunda temporada, pues abordaremos temas que ya nos habéis propuesto y nos habéis sugerido en los comentarios de iVoox y de YouTube. Sí, sí, intentaremos hacerlos todos, pero sed misericordiosos y darnos un poco de tiempo, pero irán saliendo, no os preocupéis. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo, vídeo, recordad suscribíos, seguidnos en las redes sociales. Si necesitáis enviar algún correo, recordad que tenemos correo electrónico también. Y nada, por aquí seguiremos. Bueno, es una nueva temporada, pero mantenemos el estilo y un poco de buen humor, historia, curiosidades y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Cleófilos, un paseo por la historia.